Bienvenido a Stihl Visual. Hoy no voy a hablar solo de un nuevo producto, sino de tres, la nueva gama de hidrolimpiadoras. Mi nombre es Daniel Kutz y soy el jefe de producto de sistemas de limpieza Stihl. Desde 2015 tiene disponibles las hidrolimpiadoras RE109, RE119 y RE129 Plus para trabajos de limpieza ocasionales en su jardín. Déjeme ayudarle y asesorarle a tomar la decisión más acertada para usted. Todos los nuevos productos ofrecen un alto nivel de equipamiento de serie, por lo que estas unidades son la elección idónea para un trabajo más eficiente. Comencemos con la RE109. Esta hidrolimpiadora tiene una empuñadura telescópica de aluminio que permite almacenar la máquina en un espacio reducido, facilitando el transporte de la misma. La tapa frontal tiene un compartimento para guardar las boquillas, lo que supone otra característica de serie desde la RE109 en adelante. En este compartimento las boquillas quedan perfectamente colocadas y libres de suciedad. El acoplamiento rápido permite una fácil conexión y desconexión de la manguera de alta presión. La RE119 nos ofrece las mismas ventajas que la RE109, incluso alguna más. La gran facilidad de manejo de esta máquina sorprende. Y la longitud de la lanza superior a un metro es otra ventaja muy significativa. Se puede limpiar el suelo en posición vertical, permitiendo un ángulo de trabajo muy ergonómico. La RE119 viene con una manguera de alta presión de 8 metros de longitud, reforzada con una malla metálica. Normalmente este tipo de mangueras tan solo se utiliza en hidrolimpiadoras profesionales. Por lo tanto, esto es un aspecto de calidad a tener en cuenta en esta gama de productos. En comparación con la RE109, esta hidrolimpiadora va más allá con diferencia, por lo que resulta la elección idónea si necesita limpiar los caminos o paredes de su jardín. La RE129 es el tope de gama dentro de este sector hobby. Esta unidad ofrece un mayor rendimiento si cabe que la RE119, por lo que se puede utilizar para la limpieza de amplias zonas alrededor de la casa, como por ejemplo el garaje, o para eliminar la suciedad más incrustada. Además de esto, la RE129 dispone de unas ruedas grandes, lo cual supone una mayor comodidad al transportarla por superficies irregulares. Plus en el nombre del modelo indica que dispone de un tambor para la manguera de alta presión de 9 metros de largo. Gracias a todas las mejoras que se han llevado a cabo, será capaz de enrollar la misma con una sola mano. En otras palabras, tanto el trabajo como el manejo de la máquina se realizan de forma sencilla. Ya conoce un poco más las nuevas hidrolimpiadoras de alta presión y sus ventajas. Seguro que seremos capaces de cubrir todas las necesidades de los clientes. Estoy impaciente por conocer cuál es su modelo preferido. Nos vemos en el próximo vídeo de Steel Inside. Cuídese.